¿Quieres ser la última sin gastar un general? 5 clones de marcas famosas Clon número 1 Estas sandalias son de la marca Zerou y cuestan casi 700 euros y estas muy parecidas de la marca Bershka que ahora están de rebajas y cuestan tan solo 25 euros Mirad este clon número 2 Estas sandalias de plataforma de la marca Acne Studios cuestan 800 dólares y estas muy parecidas de Zara cuestan tan solo 49 euros El clon número 3 Estas sandalias de Versace decoradas de cadenas cuestan casi 1000 dólares y estas muy parecidas de la marca Zara cuestan 25 euros Clon número 4 Mirad estas alpargatas de la marca Gucci y Zara han sacado unas muy parecidas Y clon número 5 Estas chanclas de la marca Bote Gabineta cuestan 400 euros y Mango podéis encontrar unas muy parecidas por tan solo 29 euros Si quieres estar a la última en mi moda y tendencias ya lo sabes ¡Suscríbete!